Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de MSI. Hoy os voy a hablar de una de las características más llamativas de las placas de MSI. Se trata del Mystic Light. Para hablarles del Mystic Light os voy a enseñar la placa base Z170A de MSI. Las placas base de MSI incluyen una franja de Lume que puede ser modificada a nuestro gusto mediante la aplicación de Mystic Light, de manera que le damos un estilo único a nuestro ordenador. Distintos colores, distintos estilos de la manera más sencilla. Desde tu móvil, ordenador o tablet puedes modificar el estilo de tu ordenador mediante Mystic Light. Con Mystic Light puedes modificar el color y el modo de los LEDs de tu placa base de la manera más sencilla. Desde el panel de todos los LEDs para un estilo uniforme, al panel en el que puedes elegir un estilo y color distintos para cada una de las zonas de LED de tu placa base. No tienes más que elegir el color en el cuadro de color y el modo con los menús desplegables de Mystic Light. Sencillo, ¿verdad? Puedes elegir entre una amplia gama de colores y de estilos. Atrévete a personalizar tu ordenador y dejarlos deslumbrados. No tienes másBLE限ирos. New Five of Pop. Newjekt.